Pues está claro que mi campaña fue infiltrada y que esa trampa se hizo porque yo no ganaba la presidencia de la República. Yo espero que la Fiscalía avance con la celeridad para que determine quién está detrás de esto. Es que recordemos que la Agencia Nacional de Inteligencia y el director reporta directamente al presidente de la República. Este es un hecho de la mayor gravedad. No hay antecedentes en la historia democrática del país que un resultado se haya dado por cuenta de una infiltración orquestada y diseñada de los servicios de inteligencia del propio Estado.